Quiero que marre a poco las velas de los barcos anclados en mar y cerrado. Nena, este invierno fue malo y creo que olvidé mi sombra en un subterráneo. Y tus piernas cada vez más largas saben que no puedo volver atrás. En 1978 Charlie García creó Cerú Girán junto a David Lebón, Pedro Aznar y Óscar Moro. El nuevo grupo hacía una apuesta fuerte por las melodías, las letras y los arreglos vocales. Yo un día toqué en la V con el grupo que llamaba Celeste. Y Charlie fue con Putai y me acuerdo que le dijo, este es el violero que necesitamos. Vino a mi casa una vez, le dije que no, porque significaba irme a bucios y dejar la familia. Y vino la segunda vez, le dije que no. Y la tercera vez vino con facturas y unas Coca-Cola. Y sentí tanto, tanto anhelo de hacerlo de que al final terminé diciendo que sí. Y me acuerdo del viaje con Moro en una camioneta con los equipos rumbo a Ezeiza, mirándonos la cara como diciendo, ¿a qué iremos? ¿A por qué iremos? Y bueno, llegamos a San Pablo a eso de las 8 de la noche, una cosa así, 8 o 9 de la noche. Y bueno, nos conocimos todos, subimos a la planta alta de la casa, armamos los equipos en el cuartito que estaba planeado para eso. Y fue cosa de ponerse a tocar, estuvimos tocando 20 minutos, media hora y sin parar, improvisando, tocando lo que primero se nos venía a la cabeza. Y paramos y dijimos, somos un grupo. ¿Quién sabe Alicia este país? No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde vas a salir. Y es que a ti, sabes, el trabajo le muestra vale igual. El asesino te asesina y es mucho para mi corazón. Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!